Universalmente Este cráter es la entrada al infierno. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. El Pozo de Darbasa, o Cráter de Darbasa, también conocido como la Puerta al Infierno, por los habitantes de la aldea de Darbasa, es un enorme cráter de 69 metros de diámetro y 60 metros de profundidad, que se encuentra en el desierto de Karakum, en Turkmenistán. El pozo ofrece un espectáculo impresionante, ya que permanentemente arde día y noche. El fotógrafo John Bradley ha tomado fotografías que solo verlas quitan el aliento. Increíblemente, este cráter mantiene una temperatura de 400 grados centígrados y lleva cuatro décadas sin extinguirse. Pero, ¿cómo surgió este impactante cráter? Aunque pudieras pensar que es un fenómeno de la naturaleza, no es así. En parte, su origen se debe a la intervención humana. En 1971, un grupo de geólogos soviéticos exploraban el subsuelo en búsqueda de petróleo y realizaron varias perforaciones. Sin embargo, el subsuelo se desmoronó. El suelo colapsó y su equipo y campamento fueron sepultados. Un enorme agujero se abrió. Habían encontrado una caverna subterránea con alto contenido de gases tóxicos. Los geólogos, alertados por lo ocurrido y preocupados por la fuga de metano, que podría causar que los alrededores fueran evacuados, decidieron prender fuego y quemarlo. Pero, esperaban que en cuanto el gas se agotara, el fuego se extinguiría. Sin embargo, no lograron apagarlo. El cráter sigue ardiendo. El cráter, que se encuentra en una zona restringida y desolada, se ha convertido en una atracción turística. Muchos intrépidos y curiosos viajan con la esperanza de tener una visión del increíble y temible cráter. Sin embargo, su calor es tal que nadie puede acercarse. Después de esta información pregunto, ¿estás de acuerdo en que este cráter ardiente hace honor al nombre de Puerta del Infierno? Cuéntanos en los comentarios. No te olvides de darle like a este video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a Universalmente. Eso me ayudaría mucho. Entérate de los datos más divertidos e interesantes de tus artistas y celebridades favoritas en el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el video. ¿La sensación de que alguien te mira es algo real? Ana Padilla, Rocío Dueñas, Ángel Jonathan, que no pare el ritmo, David Zubiria, Sus Nam Q. Conoce el canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Universalmente.